Muy buenos días, muy buenos amigos, bienvenidos a Drones Medellín En el día de hoy, con la ayuda de FPV Store vamos a hacer una comparación de los lentes de la cámara de FPV entonces nos vamos a apoyar de esta carta donde tenemos los ángulos, los grados, perdón y vamos a comparar la GoPro, el lente de la GoPro es como grabar la GoPro en Superwide vamos a usar con nuestro drone de YS el lente de 2.1 vamos a usar también, ah no, este es 1.8 2.1, 2.5 y 2.8 vamos a ver bien, tenemos el lente 2.8 es el más cerrado que conozco es con el que vienen la mayoría de las cámaras no lo recomiendo mucho para freestyle o para carreras debido a que es muy cerrado ese 4.5 es físicamente más pequeño que el otro 2.5 entonces hemos descubierto que no solo importan los milímetros sino también la forma del lente este lente, a pesar de que es un poco más abierto que el 2.8 todavía sigue siendo muy cerrado listo, pasamos a este lente 2.5 el segundo que es físicamente más grande tiene un ángulo de visión muy amplio este me gusta mucho para correr debido a que no distorsiona mucho la imagen y sigue siendo muy amplio este es el lente 2.1 es el que más abre entre todos los lentes que tenemos es el que está usando la mayoría de las personas para correr y hacer freestyle debido a su gran ángulo a pesar de que no es un 1.8 se supone que entre menos milímetros más abre abre más que el 1.8 debido a la forma del lente seguimos aquí con el lente 1.8 este es el de menor milímetros es el que usó Sean Taylor en la final del Drone Worlds yo pensaba que era el lente que más abría porque tenía menos milímetros pero después de haberlo comparado con el 2.1 grande me doy cuenta que no es así este lente tiene una buena apertura tiene un poco más de apertura que el 2.5 grande es muy bueno, no distorsiona mucho la imagen y también se recomienda mucho para correr bien, ahora vemos el lente de la GoPro este está en modo Super Wide View 1080 este se parece mucho al 2.5 es un ángulo bastante abierto distorsiona un poco la imagen pero personalmente es el que más me gusta para hacer videos porque da como una sensación rara en el vuelo y se siente bacano ver los videos así con ese ángulo entonces aquí tenemos la diferencia entre todos los lentes desde el 2.8 hasta el 1.8 y hasta la GoPro díganme a ver cuál es el que ustedes usan cuál les gustaría más y por qué muy bien amigos, muchísimas gracias espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo el video recuerden darle like, suscríbanse al canal para más videos informativos, tutoriales y videos bacanos quiero darle muchísimas gracias a FPV Store por habernos proporcionado estos lentes para este video que nos van a servir muchísimo para toda la comunidad estos lentes los pueden encontrar en fpvstore.co es una tienda colombiana muy 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 buena y voy a tratar de dejarles el link para que ustedes mismos impriman esto y puedan hacer sus propias pruebas yo aquí dibujé mi Armatan SSX200 donde lo puse en cada prueba este Armatan lo hicimos en videos anteriores y estos fueron los resultados 2.8 estaba por aquí arriba y empieza a bajar 2.5 después otro tipo lente 2.5 después el 1.8 y después el 2.1 muchísimas gracias y que tengan un feliz, un feliz año